Hola que tal dreamers, bienvenidos a un nuevo video. Esta semana les traemos nuevos momentos vergonzosos y graciosos ocurridos en los deportes para alegrarles mucho. Esperamos de hacerles el día con la recopilación que verán hoy. No olviden dejar un super like, suscribirse al canal y ponerse cómodos para disfrutar de este video. Ahora si, comencemos. La tenista Annette Contabate resbaló en la cancha al tratar de raquetear la pelota. La deportista se deslizó al intentar salvar la bola y lo consiguió, pero no logró mantener el equilibrio, así que de todas formas su oponente anotó mientras ella estaba en el suelo. Pequeños incidentes que suceden en el campo de juego. Este par de jugadoras tenía muy entretenida la audiencia, ya que después de que anotaban un punto, los celebraban junto a sus entrenadores y asistentes con un divertido baile. Las carismáticas chicas se ganaron el corazón de la gente con los pasos que hacían sobre la cancha. Uno de los deportes más divertidos es el de las mini motocicletas, ya que es muy cómico ver a los conductores adultos manejar motos muy pequeñas en la pista. Lo más gracioso es cuando los pilotos no pueden controlar a sus minivehículos, así que caen y hacen reír mucho al público. Este árbitro despistado no se dio cuenta de que a sus espaldas estaba una camarera con una bandeja llena de bebidas y comidas, así que la chocó mientras caminaba y botó toda la comida. El personal de limpieza se encargó de la situación, pero el partido tuvo que ser detenido durante unos minutos. El entrenador de un equipo de básquet fue expulsado del partido después de que lanzó una silla en medio de la cancha. El hombre no pudo contener su ira, ya que su equipo estaba perdiendo con una gran desventaja. La audiencia enloqueció después de aquella atrevida acción. El basquetbolista Nikola Jokic trataba de acomodar el micrófono para dar una rueda de prensa, pero lo movió demasiado fuerte así que lo rompió. Su expresión de sorpresa fue tan obvia que todos los periodistas y demás presentadores se rieron a carcajadas después de este gracioso incidente. Este patinador olímpico iba por la pista y no se fijó que enfrente de él estaba un... La Kiss Cam es uno de los momentos más controversiales durante los partidos, ya que las parejas pueden darse un cariñoso besito o pelearse frente a todos. Pero esta pareja sorprendió al público cuando se lanzaron sus vasos de cerveza sobre la cabeza al darse cuenta de que la cámara los estaba enfocando. Este deportista tuvo una excelente salida en trineo, pero las cosas no salieron bien cuando en medio del camino chocó con una escoba que el personal de limpieza se había olvidado de retirar. La escoba lo golpeó y frenó la velocidad en que iba, así que su tiempo de llegada fue mayor al esperado. Durante el Mundial de Bolos, el jugador profesional George Pleicher pasó vergüenza frente a los espectadores, ya que sus dedos se quedaron atascados en los orificios de la bola y cayó debido al impulso con el que la iba a lanzar. Son errores que tienen hasta los más profesionales. Esta patinadora no se imaginó que pasaría un momento muy vergonzoso después de ser elegida para llevar la bandera de su país durante la inauguración de un evento. La chica ondeaba la bandera con mucho orgullo, así que se distrajo, resbaló y cayó en el hielo. Además de la carrera de tenis, Magdalene es reconocida por sus llamativos outfits que utiliza durante sus participaciones. Pero ya saben lo que dicen, a veces estar a la moda cuesta. Y en algunas ocasiones se ha notado que la tenista tiene problemas con sus vestidos cuando está jugando. Esta gimnasta recibió la medalla de oro por su impecable participación. Ella era el centro de atención, así que todo el público se murió de risa cuando vio que la chica se asustó porque había un pequeño insecto en el ramo de flores. La joven no pudo ocultar su miedo y terminó lanzando las flores al piso. Y bueno Dreamers, hasta aquí llega nuestra recopilación de este día. Esperamos que hayan reído mucho con los videos de deportes que vimos hoy y que a pesar de los incidentes, se animen a practicar algún deporte. Si llegaron hasta el final del video, dejen sus comentarios con un emoji de un balón de básquet. No olviden dejar su like y suscribirse a Dreaming TV. Además que pueden unirse a nuestros canales secundarios que se encuentran en la descripción. Activen la campanita de notificación para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción. Besitos y bendiciones para todos. Bye.